El 14 de septiembre, era lo que se sabía, 50 peleas de gallos, clandestinas jugaría No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, llegaron los invitados, no más esperan al jefe Los galleros que llegaron, es puro chaca jugado, que se han ripado la vida, por el suelo michoacano Se oye un conjunto norteño, allá arriba de las gradas, tocando puros corridos, es el gusto de los chacas Decía un señor conocido, toquenme la vueltecita, la canción que más me gusta, eso nadie me lo quita Ya va a empezar la jugada, a todos les deseo suerte, no hay nada escrito señores, los gallos juegan a muerte Llegó el señor que esperaban, y alegre se le veían, amarró y mató a dos gallos, a su hija Dola María El que contrató el norteño, alegre se ve paseando, porque los gallos del jefe, de seguro están ganando Ya con esta me despido, y no se agüiten señores, para que hay ganadores, debe de haber perdedores Música 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 Música